Bienvenidos. Mi nombre es Maite Weingarten. Yo soy la coordinadora de preintegración en el Goethe Instituts Buenos Aires. Estoy a cargo de la coordinación de preintegración tanto en Argentina, Paraguay, como Uruguay. Como les anuncié, me acompaña Sebastián Han, del equipo, como soporte. Y lo que vamos a presentar hoy es una charla introductoria al tema de preintegración y facilitación de la llegada, que apunta a conocimientos, información sobre vivir y trabajar en Alemania. Para todos aquellos que están con intenciones o con el proceso en marcha, hoy lo que vamos a dar es un pantallazo general enfocando en las preguntas más frecuentes que solemos recibir y no vamos a poder abordar casos específicos de cada uno. Para eso, ustedes van a poder ingresar a nuestra página web, solicitar un turno de asesoramiento, escribir un mail y los guiaremos en sus consultas. ¿De qué se trata preintegración? Preintegración se trata de preparar a las personas que deciden emigrar a Alemania y prepararlas ya desde su país de origen, no esperar a que lleguen o arriben. Y el objetivo es orientar para la vida cotidiana, presentarles escenarios reales, reducir las ansiedades y el estrés que conlleva un proceso de migración y asistir en la preparación, tanto sea para el visado, el idioma o reunificación familiar, temas que van surgiendo, que traen dudas. Y lo que hacemos nosotros es asesorar hasta un punto donde podemos y si no derivarlos a las personas expertas en el tema. ¿A quiénes apunta ese programa de preintegración? A personas que ya se decidieron emigrar a Alemania, profesionales cualificados, con una titulación universitaria o técnica, personas que están esperando el visado y los miembros de la familia que van a acompañar a esa persona cualificada en la inmigración. La oferta de preintegración integra tanto asesoramiento individual o grupal, eso puede ser presencial, por mail, online, lo que sí, este programa es cofinanciado por el Fondo de Asilo e Inmigración de la Unión Europea y por eso ese ofrecimiento es gratuito. El único requisito es que uno se tiene que registrar para recibir ese asesoramiento o ser parte, hacer parte de las charlas, etcétera, como lo hicieron para el día de hoy. También ofrecemos, bueno, talleres y seminarios interculturales o sobre provincias, regiones, información sobre temas de interés común y también propuestas online, virtuales, ya sea para prepararse en el idioma alemán o encontrar información al respecto de Alemania, encontrar también puntos de contacto para los temas que preocupan a cada uno en particular. Mucho material también impreso, tanto de marketing como de apoyo. Obviamente también está la biblioteca del Goethe Institut, que también ofrece una serie de libros, tanto en formato online como físico, donde pueden encontrar mucha literatura también de interés. ¿Y en qué temas asesoramos? Bueno, básicamente sobre temas laborales, sobre la vida en Alemania, todos los temas que respectan a la familia y también les explicaré más adelante los primeros pasos que eso lo asumen colegas míos del Goethe Institut en Alemania. Bueno, las preguntas más frecuentes que nos llegan son obviamente qué nivel de alemán necesito para emigrar a Alemania, qué tipo de visados existen, si es necesario homologar mis cualificaciones y cómo encuentro trabajo. No quiero decir que no hay muchísimas más, pero esas son las que frecuentemente nos llegan y bueno, es lo que vamos a abarcar en el día de hoy. Bueno, seguramente la mayoría de ustedes sabe, los niveles de alemán o de idioma en el marco común europeo están definidas desde las letras A a C, los niveles A1 a 2, que significan un nivel básico de idioma, como arrancando, nivel principiante. Nivel B1 y B2 ya son niveles donde uno empieza a hablar de forma más independiente, de poder hacer y tener una conversación y una comunicación, digamos, de ida y vuelta. Y el C1 y C2 ya son niveles competentes, que en muchos casos son incluso requeridos para poder ejercer su profesión, como en el caso típico son los médicos, una profesión donde ese nivel es absolutamente necesario para poder ejercer. Bueno, acá, como les dije a principio, esta presentación les será enviada una vez finalizada la charla, así que si no se lo guardan todo acá de memoria, no se preocupen que lo van a recibir. Según el tipo de visado, son también los requerimientos de alemán. No significa que lo que exige el visado es lo que uno necesita para emigrar a Alemania. Los factores, obviamente, son varios y que tienen que tener en cuenta cuando arman su plan para irse. Es importante lo que requiere el visado, porque si no cumplen con el requisito, no obtienen el visado. Es importante, si van por temas laborales, qué es lo que solicita el empleador. Es más, si no alcanzan ese nivel, es lo más probable que no obtengan el contrato de trabajo. Y la otra cuestión muy importante es, obviamente, el día a día. Si yo me quiero trasladar a Alemania y me quiero integrar en la sociedad o incluso voy con familia y necesito desenvolverme, poder interactuar con un médico, con el colegio, con mis compañeros de trabajo, el nivel de idioma es importante y si yo me quiero desarrollar profesionalmente, es, obviamente, muy importante. Acá voy a, quizá, mencionar los más requeridos. Tenemos el visado de trabajo para profesionales cualificados, que ya con los últimos cambios de la ley no requiere un nivel de idioma específico para la visa. Así, también, lo que es la tarjeta azul, que también es un visado de trabajo ya para sueldos a partir de cierto nivel que les voy a comentar más adelante. El visado para la búsqueda de empleo es muy popular. Si requiere un nivel mínimo, el nivel B1 para poder obtenerlo. Eso para una cualificación profesional. Si uno tiene una cualificación académica, no es necesario ese nivel B1. Y el visado para homologar su titulación extranjera es mínimo a dos, pero ahí va a depender del tipo de titulación y de homologación que uno va a hacer. También va a ser la exigencia del nivel de alemán. Bueno, los demás los van a poder leer cuando reciban la presentación. Para el que tiene la idea de emigrar a Alemania, Alemania está necesitando de muchos profesionales, pero no significa que encontrar el trabajo, homologar, conseguir el visado sean temas que fluyan súper rápido, que salgan de manera inmediata, sino que sí hay que traer mucha paciencia porque los niveles de inmigración o inmigración en Alemania son altos. Podría decirse que está desbordado la atención a los inmigrantes. Entonces, hay que pensarlo, elaborar un plan y ir haciendo los pasos y todo lo que se pueda hacer en su país de origen va a ser menos dolor de cabeza a la hora de llegar y que fluya también mejor la integración. Bueno, acá solo puntualmente les marco que hubo muchos, Alemania está tratando de mejorar todo ese sistema porque también es muy burocrático, entonces implementó varias mejoras para poder abrir más el ingreso de profesionales a Alemania. Eso ya arrancó en noviembre del año pasado, ahora también hubo varias modificaciones para que la gente pueda ingresar para homologar su título. Y ahora que va a salir en el mes próximo es la tarjeta de oportunidades que lo que apunta es valorar a la hora de valorar también aquellos que ya traen mucha experiencia en sus profesiones para poder facilitar el ingreso y el visado al país. Para eso quería mencionarles que vamos a tener una charla a finales de mayo, el 23 de mayo de una experta que justamente nos va a comentar cuáles son esos cambios y mejoras en la ley de migración de Alemania. Trae mucha experiencia, les va a poder contar, bueno, qué está funcionando de manera cada vez mejor que todavía cuesta y qué es lo que implica. Bueno, acá voy a entrar un poco en el tema de algunas visas. La visa de trabajo siempre requiere que la persona consiga un trabajo, un contrato de trabajo, que el título profesional o académico tiene que traer si hace falta homologarlo, homologarlo, y si no, bueno, mostrar una certificación que ahora le voy a explicar más adelante. No requiere una remuneración mínima. El acompañante, si es que lleva familiares, el cónyuge o los hijos, el cónyuge hace falta que tenga también nivel de alemán A1 y esa visa dura cuatro años. Una vez establecidos y después de cuatro años, una puede solicitar la residencia permanente. Y la tarjeta azul, la diferencia básicamente es que aplica solo para títulos académicos, que es necesario que el contrato de trabajo avale que la persona va a ganar mínimo un salario bruto anual de 45.300 euros. Si es una profesión de alta demanda, como por ejemplo los enfermeros o médicos, 41.000, 41 es el salario requerido mínimo. El cónyuge ya no hace falta que certifique su nivel de alemán. La duración también es de cuatro años y tiene la ventaja de que se puede pedir el permiso de establecimiento antes de los cuatro años. Tiene además la ventaja de que una persona con ese tipo de visado también está autorizado de hacer la reunificación de sus padres, por ejemplo. Sobre tipos de visados, cada uno en detalle, vamos a tener una charla de Make it in Germany, que es la organización del Estado alemán que brinda información para los migrantes potenciales. y esa va a tener lugar el 10 de mayo a las 12 horas online, es eso, es un webinario. Así que lo encuentran a través de nuestra página web, estas charlas o a través de publicaciones en nuestras redes sociales y también a través de nuestros newsletters. Profesional cualificado. Bueno, esto ya lo habíamos mencionado. Cualificado significa que tiene una profesión de al menos dos años de formación y después diferenciamos si es una titulación técnica o académica. Bueno, esto es lo que ya les mencioné antes, después lo tienen más por escrito cuando reciban la presentación. Después otras visas es la de búsqueda de trabajo, como les mencioné antes, esa es solo válida por seis meses y requiere el nivel de alemán, el B1, y depende el consulado. También no es tan sencilla sacarla, y quiero buscar trabajo. No, ya uno tiene que mostrar pasos concretos que ya estuve escribiendo en las empresas, que quizás ya tenga alguna entrevista agendada o que ya puede demostrar que su título tiene un reconocimiento, entonces que se sabe que va a ser, digamos, potencialmente cierto que va a poder encontrar trabajo. Obviamente una persona que va a buscar trabajo sin una gota de alemán, las posibilidades son muy remotas, puede haber excepciones, pero va a ser muy difícil, entonces también va a ser difícil obtener una visa para tal fin. La visa para reconocimiento de un título profesional extranjero y también la Anna Kennungs Partnerschaft, que está acá en el tercer punto, son las dos visas que se optan por si uno quiere finalizar su homologación en Alemania. Se da mucho el caso de que uno inicia la homologación desde su país de origen, pero como es dependiendo de la profesión, puede ser un proceso bastante largo, entonces hay posibilidades de terminar la homologación en Alemania, ya siendo una formación o una adaptación para compensar lo que falta, digamos, en el título a poder ejercer en Alemania, o incluso ya teniendo un contrato con una empresa que mientras uno homologa ya va trabajando, quizás no directamente como profesional, pero en funciones de asistencia y ya se va interiorizando del mundo de su profesión mientras homologa. Bueno, acá les quiero mencionar la página Make it in Germany, que acá la pueden escanear en el código QR, está en español y como les mencioné antes, es la página, es la Biblia, digamos, para todo aquel que pretende ir a Alemania, ahí van a encontrar información sobre todo, sobre cómo tengo que hacer, si soy profesional y quiero ir a Alemania, o si quiero ir a estudiar a Alemania, qué opciones tengo, qué tipo de visados hay, cómo tengo que hacer para la reunificación familiar, o sea, ahí realmente lo que lean pueden confiar, que es información verídica y sobre todo actualizada. La reunificación familiar, ¿quién la puede solicitar? Ciudadanos de la Unión Europea, que están establecidos en Alemania y quieren traer sus familiares, que no tienen la ciudadanía, por ejemplo, extranjeros, que tienen un permiso de residencia, y que en este caso, ¿qué tienen que demostrar? Tienen que demostrar que tienen una vivienda suficientemente amplia para poder vivir cómodos todos los miembros de la familia, obviamente el seguro de salud, y el dinero suficiente para poder hacerse cargo de la familia, con sus gastos diarios y la cobertura médica. Y por el momento, lo que se habilita son los miembros más cercanos, cónyuges, si están casados, y los hijos. Hijos, antes de que cumplan los 18 años, ya después, los hijos mayores tienen que buscar su propio camino y tipo de visado para ir a Alemania. Bueno, todos aquellos que no tienen la ciudadanía europea, obviamente necesitan hacer el requerimiento de un visado para la reunificación familiar, y lo que siempre se recomienda es cuando el profesional solicita el visado, la familia ya solicita en ese mismo momento la reunificación. Por más que, según el caso, vayan un poco desplazados, desfasados en tiempo, siempre la recomendación es que hagan la solicitud juntos. ¿Cuáles son las profesiones más demandadas? Bueno, todo lo que es empleo verde, personal asistencial, los médicos, especialistas en informática, ingenieros, también profesionales de transporte, tecnicaturas, o de profesiones de oficio, como carpinteros, y otros ingenieros. Acá, en Make it in Germany, también, si ingresan a este link, pueden encontrar las profesiones más demandadas. ¿Qué significa eso? Si yo no estoy en ninguno de esos grupos, no tengo posibilidades, no. Siempre uno puede buscar trabajo también en su rubro, es importante después ver si necesita homologación o no, qué titulación tiene, qué nivel de alemán tiene, pero bueno, es una cuestión de buscar. No sé si acá seguramente alguno que otro también ya hizo la pregunta de la edad, hasta qué edad, bueno, ahí hay muchas diferencias también, si yo, por ejemplo, quiero estudiar o hacer una formación dual en Alemania, eso, en la formación sobre todo hay ciertos límites, eso creo que era hasta los 27 años, pero bueno, puede haber excepciones también. Después en los trabajos normalmente no suele haber ningún límite, el límite quizás sea la dificultad, igual que acá, cuanto más experiencia, más posibilidades por un lado uno puede tener, pero cuanto más edad también, bueno, a veces se hace difícil dependiendo en qué rubro se trabaja, pero no hay nada que diga que hay un límite y el otro cosa a considerar es que a partir de los 45 años ya entran cuestiones jubilatorias y por ejemplo con Argentina no hay un acuerdo jubilatorio entonces dependiendo del tipo de empleo que uno tiene y lo que uno gana puede ser necesario aportar un extra a la caja jubilatoria bueno, todas esas cuestiones es importante averiguar por antemano quizá haga un paréntesis el programa preintegración como les mencioné les da la posibilidad de que soliciten un asesoramiento individual para eso solamente se tiene que registrar en la página y ya en el registro mismo pueden poner sus inquietudes y el primer mail que recibieran una vez registrado ya ya le van a obtener sus primeras respuestas y después bueno si surgen más se sigue asesorando bien ahora bueno veo varias varias preguntas acá con respecto a la homologación vamos a entrar en este campo bueno en Alemania básicamente se distingue entre profesiones reguladas y no reguladas las reguladas son las que necesitan o requieren de una homologación ese ese caso del médico ese caso del enfermero ese caso de un ingeniero que quiera firmar como ingeniero obviamente puede trabajar no sé en un departamento de ventas y no va a firmar como ingeniero no es necesario que haga todo el proceso de homologación sí le voy a recomendar ahora algo para que sea más fácil encontrar trabajo bueno hay una serie de profesiones que son reguladas y en ese caso bueno requieren homologación acá en el lado izquierdo ven esta página www.anequeno esa página lamentablemente no está del todo en castellano pero lo más importante es primero buscar cuál es la profesión de referencia en Alemania o sea si yo busco en esa página ingeniero le va a salir ingeniero eso es lo más fácil y le va a ir guiando en en varios pasos hasta decirle necesita homologar o no necesita homologar quiere asesoramiento o ya tiene todos los datos y quiere seguir por su cuenta entonces le tira toda la lista de todo lo que necesita así que es muy muy didáctica y y bueno pero si tienen algún problema a la hora de indagar sobre su profesión y no avanzan también nos pueden contactar después hay profesiones no reguladas o sea si yo soy licenciada de administración de empresas perfectamente puedo buscar trabajo no necesito homologar mi título si lo que conviene para mejor suerte digamos en la búsqueda es verificar si mi título está mi título y mi universidad en la que estudié en Argentina Paraguay Uruguay es reconocido ya o sea ya existe la información que es reconocido equivalente a una titulación en Alemania eso se verifica acá en la página Ana Bin ahí puede ingresar el país donde estudió busca la universidad busca la carrera tienen que estar las dos registradas y si sale ahí la carrera con H plus o la universidad con H plus y la carrera como no me acuerdo ahora la palabra no me sale ahora en alemán después le pongo en la en el powerpoint si sale ahí significa que ya es equivalente y con eso es suficiente para que adjunten o a una postulación o incluso paralizado mira mi mi título es equivalente si no lo encuentran ahí no significa que no sea equivalente significa que hasta el momento nadie más ha hecho ese trámite de solicitar la equivalencia entonces tienen la opción de solicitar lo que dice acá puede mandar no hace falta traducir los títulos puede mandar el título y solicitando una tiene un costo no es muy alto y bueno y creo que tarda un mes más o menos de uno a tres meses para que le que le devuelvan si es equivalente o no su carrera de esa universidad un título que en una si yo tengo un título académico que que tiene equivalencia comprobada y no es una profesión regulada con eso ya puedo solicitar mi visado si conseguí un trabajo por ejemplo si tengo un título académico que figura como equivalente de una profesión regulada podría también sacar conseguir un trabajo no en el ámbito regulado o sea si yo como médico tengo ese título equivalente y quiero solicitar o quiero ir a trabajar de otra cosa que no sea médico siempre tiene que ser un trabajo cualificado no puede ser cualquier trabajo tiene que ser un trabajo cualificado lo podría hacer también y después tenemos las profesiones técnicas que la equivalencia lo lo verifica otra entidad que es SESAKA y JAKAFOSA siempre ahí también vale lo mismo lo primordial es encontrar la profesión equivalente en Alemania y después ver si ya hay alguna comprobación de equivalencia y si no solicitarlo nosotros dimos charlas tanto para homologación de profesiones reguladas como no reguladas hace el mes pasado que están subidas a nuestro canal de YouTube así que si tienen interés solo hace falta entrar allí y buscarlas y están en castellano y lo pueden repasar en detalle bueno particularidades de cómo vamos en tiempo particularidades de de cómo presentar o buscar trabajo bueno en Alemania o en Europa en general siempre es requerido que la postulación cumpla con un cierto formato lo primero es una carta de presentación o motivación que van a encontrar muchísimos ejemplos en la web después el currículo en vital que siempre se pide que sea en formato de tabla no que sea específicamente una tabla pero que tenga una estructura y cierto contenido y cronología o sea los datos mínimos y después la cronología siempre de lo más reciente a lo más lejano o sea y arrancando por la por la experiencia profesional y después colocando bueno sus sus diplomas su formación y certificaciones etcétera y lo que pesa mucho y ayuda es cartas de referencia ya sea de la universidad o de su empleo donde no solo figura donde trabajé de cuándo a cuándo o sea como un certificado que uno trabajó en ese empleo sino alguna declaración por parte del empleador de la envergadura de su responsabilidad y cómo fue su su desenvoltura en ese trabajo el europaz acá que pueden escanearlo es un portal en la web que ayuda a elaborar todos esos datos de carta de presentación currículum ya en el formato que están acostumbrados allá nosotros vamos a ofrecer una charla también de cómo postularse a un trabajo el 13 de junio con una experta en el tema así que van a poder acceder a eso también y también en el canal de ah no esa charla no la subimos bueno así que hay que esperar esta esta próxima vez si no en nuestra página web también van a encontrar enlaces a todo lo referido de cómo postularse también en la página de make it in germany hay muchísima información si uno ya quiere avanzar va a encontrar la información adecuada bueno dónde encontrar empleo también a través de make it in germany llegan al portal de empleo de la agencia federal de empleo de alemania o también acá en la misma página de make it in germany yo por más que no tengan todo listo todavía es interesante ya ir buscando ir conociendo las palabras claves cómo se llama mi profesión en alemania qué tipos de puestos hay en qué lugares si uno ya sabe dónde quiere ir a vivir ya puede buscar acá por estado federado y la muy importante que me olvidé comentarles antes en la parte de cuando queremos homologar títulos académicos eso se realiza para las profesiones reguladas lo realiza cada estado así que es importante ya de antemano definir a dónde uno quiere ir a vivir para solicitar la homologación en ese estado bueno seguro de salud el seguro de salud en alemania está dividido en seguro de salud público y privado cuando uno tiene un contrato de trabajo en una empresa automáticamente accede a ese a ese seguro público si alguna vez ya vivió en alemania y tuvo un seguro también va a poder volver al seguro público después para los demás la opción sería un seguro médico privado que suelen ser más más caros por eso siempre se recomienda dentro de lo posible ya ir con trabajo a alemania bueno dónde obtener información tenemos información a través de nuestra página del goethe punto de preparate para alemania y acá van a encontrar la propuesta de reintegración de los asesoramientos y un montón de enlaces importantes ya sea para avisados los consulados la homologación estudiar alemán online qué tipos de material de apoyo tengo para ir avanzando con el idioma hay muchísimo material gratuito que uno también puede acceder para para ir avanzando más rápido en el idioma y la otra página que ya le mencioné muchas veces de make it in germany y acá hay muchísima información relacionada a vivir y trabajar en alemania y acá en la parte de servicio es un apartado muy interesante ahí también ellos también ofrecen muchísimos eventos la mayoría en alemán algunos en inglés otros en castellano así que también siempre vale la pena mirar allí quería comentarles que alemania es un segundito bueno los centros de bienvenida en alemania en términos generales les puedo comentar que alemania es el país del asesoramiento gratuito o sea hay asesoramiento gratuito para lo que se les ocurra el tema es que no está todo ahí bueno vengan sino cuando uno tiene un tema puntual y necesita ayuda hay que salir a buscar que lo va a encontrar y con paciencia lo va a recibir los centros de bienvenida por ejemplo son uno de muchos organismos de asesoramiento para migrantes y muchos de ellos también ofrecen ya apoyo desde sus países de orígenes tanto en la en el proceso de homologación en apoyarlos en lo que es encontrar trabajo en cómo hago para reunificar mi familia etcétera cuando recomiendo el contacto con ellos ya desde acá cuando uno ya sabe que está que quiere ir a esa región porque esos centros son regionales entonces si yo ya sé que quiero ir a Frankfurt me voy a buscar el centro de bienvenida de Hessen para poder consultarlos y que y que me apoyen en los temas que necesite o quiero ir a Hamburgo entonces bueno entro en contacto a ver qué me hice cuando es no recomendable quizá contactarlos si yo todavía ni siquiera arranqué aprendiendo o adquiriendo el idioma alemán la perspectiva de irme a Alemania todavía está muy lejana así que iniciaría primero adquiriendo el idioma y a medida que voy avanzando y ya me voy informando cómo es si tengo que homologar o no qué tipo de visado podría llegar a ser y una vez que tenga definida si quiero ir a tal ciudad o tal región ahí entrar en contacto si no estamos nosotros acá que hacemos la preinformación digamos en la página Make it in Germany encuentran un apartado en la parte de servicios que se llama puntos de contacto y que están divididos acá abajo lo ven divididos por estados federados y ahí van a encontrar un montón de contactos en cada estado entre ellos los centros de bienvenidas y muchos otros bien les cuento rápidamente la facilitación de la llegada que abarca son colegas nuestros de Goethe Institut que están en Alemania y que ofrecen asistencia para la transición para cuando estoy a punto de viajar y llegar en Alemania o si ya llegué allá ya arribé lo que queremos lograr acá es un puente desde su preparación desde sus países hasta la llegada y las primeras semanas y meses que están allá que requieren de muchos trámites y muchos nervios y bueno y la idea es acompañarlos en ese proceso también estos son mis compañeros de Alemania ellos asesoran sobre también trabajar seguir adquiriendo el alemán temas de tiempo libre de salud de vivienda ofrecen muchas charlas también online que acá después van a encontrar también el enlace para ver qué charlas ofrecen esas sí ya son en alemán porque es para gente que ya está a punto de irse o ya ya llegó entonces se supone que el nivel de alemán ya es el adecuado y entonces estas charlas son en el idioma alemán acá ven bueno lo que ofrecen por ejemplo bueno cómo tengo que hacer para encontrar trabajo o cuáles son los primeros trámites que tengo que realizar registrarme abrir una cuenta bancaria ir a la agencia de inmigración bueno todo eso los van informando y guiando también existe este portal Mein Weg Natosha mi camino a Alemania que está en 30 idiomas en castellano sí en castellano y ahí también ya son informaciones quizá más relevantes cuando llego ¿no? pero dónde encontrar ayuda y como le decía muchas propuestas de asesoramiento y son realmente infinitas y bueno todos los temas es los primeros pasos en Alemania cómo es el sistema escolar qué tengo que hacer la búsqueda de trabajo la familia eso obviamente búsqueda de trabajo siempre hay algunos aventureros que se van sin bueno y llegan allá y bueno empiezan a gastar en euros y necesitan encontrar un trabajo rápido y bueno y ahí empieza la en muchos casos lamentablemente la desesperación también en ese caso mucha gente en nuestros países tiene la doble nacionalidad y tiene la nacionalidad europea como segunda y obviamente no necesitan visado van a Alemania de una forma más menos complicada digamos pero si van sin trabajo bueno a la hora de llegar es un es un tema por más que exista mucha demanda de profesionales es un proceso encontrar trabajo igual que acá bueno así que no no se pierdan de meterse en esta página también también muchas ofertas para practicar el alemán y también de escuchar ¿no? porque a veces la dificultad mayor es escuchar entender así que también van a encontrar muchos videos y podcast para ir ablandando el oído y acá como les comenté este mapita como verán esos son todos los puntos de asesoramiento para migrantes o sea en cada región o ciudad donde van a ir van a encontrar alguien que le pueda ayudar con su tema en temas laborales es muy recomendable el contacto ya con alguna institución local porque son ellos los que tienen el contacto con las empresas las necesidades de la región y los pueden asesorar bueno y acá hice un pequeño resumen de algunos links importantes y acá van a recibir con la presentación bueno las direcciones de nuestra página y de también el email y la página de la facilitación de la llegada bueno gracias por aguantar mi larga charla voy a repasar acá a ver si veo algunas preguntas más que pueda responder título bueno cómo puede distinguir entre título académico y profesional título académico es un título universitario ya sea una una diplomatura licenciatura un máster el título profesional son las lo que llamamos acá las tecnicaturas que pueden tienen que ser mínimo de dos años normalmente son tres años esa es básicamente la la diferencia la carta de recomendación del empleador debe ser en alemán pregunta Virginia como regla general se puede decir si la búsqueda está armada en inglés uno puede responder en inglés si la búsqueda está armada en alemán y piden conocimiento de alemán lo ideal es que escriban en alemán yo siempre recomiendo por más que no estén con el nivel necesario de alemán pero ya quieren ir probando en postularse o incluso van buscando trabajos donde el español pese o el inglés pese traduzcan los documentos porque si no ya no pasa directamente el primer filtro ármenlo en alemán usen herramientas hoy que están a la mano de todos chat GPT y otras que nos facilitan mucho la vida y podemos rápidamente armar un buen documento bien traducido y bueno si es recomendable escribir en alemán son muy pocas las las profesiones yo quizá un un investigador o alguien que trabaja en Haití por más que hay cada vez más apertura a recibir personas que todavía no están con un nivel B2 estamos hablando de Alemania no es España ni Inglaterra ni Francia el idioma ya es el alemán y es lo que les va a permitir un buen nivel les va a permitir integrarse más rápidamente poder desarrollarse en su profesión no y tener las mismas posibilidades ¿no? de otro que tenga sus mismas habilidades pero que a lo mejor habla alemán y uno no entonces lo primordial es el el idioma la anteúltima diapositiva ahí está eso un pedido de alguien anónimo bueno esto era una charla introductoria lo que queríamos era darles un pantallazo espero que lo hemos logrado ya les digo hay muchos muchas charlas grabadas que las pueden ver para distintos temas y también las que vamos a dar no dejen de ingresar a nuestra página para ver lo que se viene si si están en su proceso de planificar la migración tienen dudas no dejen de contactarnos para para que los podamos asesorar les bueno les confirmamos que esto es algo que podemos ofrecer gratuitamente gracias al al fondeo del 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 fami también si uno todavía no conoce mucho de Alemania acá en este anteúltimo punto es el canal de youtube del instituto de colombia nosotros estuvimos en los últimos meses haciendo un recorrido por distintas provincias donde cada provincia se estuvo presentando así que vale la pena verlo que es muy interesante presentan la región las posibilidades de trabajo de tipo de instituciones así que les recomiendo eso también y para los que quieren ir a estudiar Alemania el contacto ideal es el DAAD Deutsche Akademische Austausch Dienst ese es el centro de intercambio académico y que los asesora para temas de estudiar en Alemania o hacer un posgrado o un máster y si alguien tiene idea de hacer una formación dual en Alemania también nos pueden contactar que los vamos a hacer un pre-asesoramiento y después derivar a los lugares adecuados para que profundicen bueno a ver si tenemos alguna otra pregunta hay límite para la edad de ausbildung si hay un límite normalmente son 26 27 años hay excepciones pero es es más enfocado a a la juventud ¿no? pero en profesiones de alta demanda como enfermería es una de ellas puede haber alguna que otra excepción pero eso cuando uno va averiguando lo van informando también y también el visado que tiene un límite bueno lo leo eso porque es interesante Pablo Knoblao decía si no se debería reconsiderar la postura del idioma yo te diría que ya lo están haciendo porque bueno si si miramos uno o dos años para atrás no había casi ningún visado que no exigía el el B2 después fueron bajando a B1 ahora ya con A2 yo creo que ya están en proceso de abrir eso cada vez más pero bueno hay una realidad también depende lo que uno quiera hacer y acá estamos hablando de trabajos cualificados uno se tiene que desenvolver tiene que comunicarse con el paciente con el cliente con la mamá del colegio y como yo les mencioné antes o sea para entrar en ese proceso de intercambio y de comunicación estábamos hablando de un de un B1 ¿no? para adelante así que y y aunque siempre también hay visados quizá que abren la puerta para para ir estudiar el idioma afianzar el idioma allá a mí me gusta también mostrar que si uno todavía no no tuvo ningún contacto con con Alemania es la primera vez a veces es la primera vez que uno sale de su país estamos yendo a una cultura bastante diferente a la a la latina y son muchas cosas que que uno que uno enfrenta cuando uno llega a un nuevo país entonces el poder entenderse y comunicarse es muy importante para también tener un proceso de migración exitoso y satisfactorio ¿no? yo he emigrado ya a muchísimos países y bueno es un proceso tanto la preparación como la llegada se requiere no es algo que se que todos fluyen en uno o dos meses o sea uno llega y es todo un proceso de adaptación también así que cuanto más uno puede preparar tanto en idioma como en todos los demás temas desde su país mejor va a salir la cosa bueno yo creo que ya estamos llegando en horario lamento no poder contestar a todas las preguntas pero ya saben dónde encontrarme o encontrarnos y bueno espero que sea de utilidad y le estaremos enviando toda esa esa información bueno muchísimas gracias a a todos y y los veo pronto